Música 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 Le va a cantar a la casita sola, con las puertitas de par en par. Por ahí esa paloma no es otra cosa más, si es tu alma que no da viada esperanza me ha de crecer la despichada. Parloas, rucurrucumcú, mayores, las piedras más más, parloas, que van a sofrer, que van a sofrer, que van a sofrer, que van a sofrer, que van a sofrer. Parloas, rucurrucumcú, mayores, las piedras más, parloas, que van a sofrer.